Air France permitirá que las azafatas que se nieguen a llevar velo no vuelen a Irán, solo tendrán que indicarlo y serán derivadas a otros vuelos. La próxima reapertura de la línea aérea entre París y Teherán había comenzado con conflicto al exigir la compañía que en territorio iraní, como imponen las leyes del país, las azafatas llevarán pantalones, mangas amplias y velo. El cierre del conflicto ha satisfecho a la ministra de los Derechos de las Mujeres, Logan Gosiñol, la misma que estos días rechazaba la moda musulmana como nuevo caladero para grandes firmas. Incita, dice, a un control social sobre el cuerpo de las mujeres y, aunque resulte lucrativo, añade, coloca a las marcas de espaldas a su responsabilidad social. H&M, Uniqlo, Marks & Spencer y Dolce & Gabbana se apuntan a vestidos anchos, pañuelos jihab o burkinis, un mercado que alcanzará los 450.000 millones de euros en 2019, pero a Pierre Berger, expareja de Yves Saint Laurent y actual presidente de la firma, le parece un escándalo después de tantas décadas embelleciendo y liberando a la mujer. Las marcas que lo hacen argumentan que no hay reglas en la moda y que ellas no animan a elegir un modo de vida, pero han encontrado en él una importante fuente de ingresos y hay quien, más allá de lo económico, cree que el filón pisa terreno político y religioso. Y quien prefiere tirar de ironía, como Plantu, el caricaturista de Le Monde, con dos fashion victim de moda islámica preguntándose inquietas para cuándo el cinturón explosivo.